El Espíritu Santo 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 El Paraíso del Mar El accidente costero Hoy es patrimonio de la humanidad Infantes, novos, hordes, pingüinos, malos Y la atención principal Quiero contemplar el escuelo que produce la ballena franca austral Hoy se quita entre los valles y arrastra el fin Y además, un nuevo comienzo para la patria galesa que vino a poblar Donde citaron un lago por el consumo global Hay un bosque legendario que petrificado se volvió inmortal Nuestra esencia verdadera se encuentra en este hueco en el centro central Allá es donde los ancestros siguen vigilando y cuidando el lugar Robativas camarujos señaladas desde el este Mira el sol Donde en planchitos perdidos la gente atresora la fe y el amor Hay una piedra gigante que volvió de la alusión de los volcanes Y unos altares de piedra que se adueñan del imponente paisaje Donde un paisano caballo encontró el dinosauro más grande del mundo Donde en el cielo se suelen ver lo que tenió su suceso con tú Y cerca el calle hay uno de los más virales que no han encontrado Pero Chubuto se toca porque para nosotros es un lugar sagrado Donde en planchitos perdidos la gente atresora la fe y el amor Donde en planchitos perdidos la gente atresora 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 la gente at Gracias por ver el video.